Pérez, dirigente vecinal de la parroquia de Cucho, un llamado nuevamente al señor gobernador, al señor alcalde, ver cómo estamos viviendo aquí en los Cumanagotos, el Cumanagotos primero, sector A. Aquí parece que no ha llegado la solución del gobierno, no ha llegado el gobierno regional ni municipal. Por eso es que estamos haciendo un llamado. La señora Marielvi Sofía y el amigo Marque de Servizuque se concomitieron la semana pasada que el camión iba a venir al Cumanagotos. Todavía no vino. ¿Por qué? Porque me mandaron un mensajito que la bomba se había dañado. ¿Qué están esperando ustedes? Que haya una epidemia aquí en el Cumanagotos primero, sector A. Ve cómo está esto. Esto está más abandonado que nunca. Esto está más abandonado que nunca. Un llamado a ustedes, señores alcaldes, señor gobernador, señora Marielvi Sofía. Aquí el bombeo está bien. El sistema tiene para recibir todas esas aguas de aquí en el Cumanagotos. Parece que ustedes no quisieran venir para el Cumanagotos. ¿Por qué? ¿Tienen un miedo de venir para el Cumanagotos? Esto está inundado. Aquí las casas, veredas. ¿Hay algo caído por aquí? Ahí está una situación ahí en el Cumanagotos, la avenida 2, que ahí pones un bypass, ella se comprometió la instalación de un bypass con todos los vecinos de aquí en el Cumanagotos. Esa es una solución. Esa es un paliativo para hacer un mantenimiento global al Cumanagotos para que bajen todas las aguas. Y aquí un llamado a los vecinos. Si no salimos, no colaboramos, no participamos, vamos a seguir en esto. ¿Qué esperan ustedes, compañeros vecinos? Vecinos, salgan a participar, a colaborar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ahorita aquí una situación caótica en esta comunidad. Y un llamado nuevamente a todos los vecinos. Vecinos, vamos a colaborar, a participar, vamos a hacer, porque aquí no hay gobierno, aquí no hay ni consejo comunal, porque aquí el consejo comunal lo que hace es colgar la bolsa y el gas, más nada. Eso es lo que están haciendo aquí esos vecinos del consejo comunal. No ven, todo está oscuro, hay un poste que va a reventar. Ahorita hubo un candelero en esos transformadores. Entonces, el llamado que estamos haciendo, eso está oscuro. Un llamado a todo el gobierno regional y municipal para que participe y vengan a buscar soluciones. Vengan que nosotros los ayudamos. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a ustedes. Vengan y participen, colaboren con esta comunidad que está más fea que nunca.